Me has hecho tanta falta Que me siento tan solo Que me estará pasando Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos Que me estará pasando Mi corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No pude estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Estoy enamorando hoy de ti Gracias.